La Constitución da margen para mejorar en transparencia y precisar aspectos como la inviolabilidad del rey. La posibilidad de regular la corona más allá de los nueve artículos que le dedica la Constitución planea desde hace tiempo sobre el debate jurídico, aunque hasta ahora no se había planteado seriamente en el político. El hecho de que haya sido unidas Podemos, una formación que se declara republicana, a la que haya abierto el melón con una propuesta de ley para aumentar los controles democráticos sobre la institución, ha generado reticencias en los grupos más cercanos a la monarquía. Pero finalmente el PSOE se ha mostrado partidario de una regulación que «profundice» en la modernización de la corona, y el PP se abre a cambios que «refuercen» a la jefatura del Estado. Las propuestas casi pronunciadas a vuela pluma en plena Navidad dejan en el aire muchas preguntas. ¿Qué margen da la Constitución para legislar sobre esta institución? ¿Qué materias podrían regularse sin tocar la ley fundamental y cuáles exigirían una reforma constitucional? ¿Valdría con una autorregulación promovida por el rey y pactada con el gobierno? El primer escollo jurídico que tendrá que resolver el Ejecutivo es si es viable una ley de la corona. Su regulación actual se limita al título II de la Constitución, y al contrario de lo que ocurre con otras instituciones del Estado, el texto de 1978 no prevé desarrollar esas reglas básicas mediante una futura ley, salvo para las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión. Artículo 57,5, que, se resolverán por una ley orgánica. Durante la Jefatura de Estado de Juan Carlos I no se abordó siquiera esa regulación, lo que obligó a aprobar a toda prisa en junio de 2014 una ley orgánica para la abdicación del anterior monarca. Pero esa norma...